¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión estoy súper contenta de poderles compartir esta deliciosa receta. Estoy segura que les va a encantar. Es una ensalada de mosaico o ensalada de gelatina, así también le conocen. Existen muchas formas de hacer esta ensalada. Yo te voy a enseñar una súper fácil. Todos los ingredientes son fáciles de conseguir y también podrán ser al gusto. Para esto vamos a necesitar gelatinas. Estos paquetes de gelatinas que tenemos que utilizar deben de ser de los que se hacen en un litro de agua. Esto lo tienes que checar siempre en el empaque. De estos paquetes vamos a necesitar cinco. Tienen que ser obviamente de diferentes sabores y podrán ser totalmente al gusto. Yo lo único que te sugiero es que los colores hagan contraste entre sí para que se vean bien. Yo estoy utilizando lo que es mora. Estoy utilizando el cherry que es de cereza. Estoy utilizando limón, durazno y uva. Vamos a ocupar también dos latas de leche evaporada. De esto, recuerda las latas son de 354 mililitros. Vamos a ocupar también dos latas de media crema o crema de leche. Si no puedes conseguir esta, lo puedes suplantar por dos tazas de crema para batir. Vamos a ocupar también una lata de leche condensada o leche la lechera de 396 gramos y ocuparemos vainilla al gusto. Puede ser vainilla regular o vainilla de la clara si es que quieres que la mezcla quede súper súper blanquita. Vamos a ocupar agua. De esta agua utilizaremos un aproximado de unos cuatro litros o un poquito menos. Yo siempre te he recomendado cuando hacemos las gelatinas de mosaico utilizar unos recipientes planos extendidos para poder cortar súper bien nuestros cubitos. Es opcional que los engrases con un poquito de aceite y los metas al congelador si es que quieres que los cubitos te queden súper súper bien. Vamos a comenzar a diluir lo que sería nuestro paquete de gelatina. Puedes empezar con cualquier sabor. Vamos a diluirlo solamente en dos tazas de agua, pero debe de estar caliente para que se pueda disolver súper súper bien. Ya ha pasado unos cinco minutos aproximadamente, saco mi recipiente del congelador. Ahí voy a vaciar lo que serían las dos tazas de gelatina y le he agregado una taza más de agua, pero esta agua está al tiempo o puede estar fría. Vamos a revolver súper súper bien para que se pueda integrar el agua que hemos puesto al final y lo vamos a meter al refrigerador. Esto lo vamos a hacer exactamente igual con todas todas nuestras gelatinas. Como puedes ver, solamente se están utilizando tres tazas de las cuatro que nos pide el paquete. Ya he tenido todas las gelatinas en el refrigerador, van a estar ahí durante unas dos horas o hasta que estén bien bien firmes. Puede ser que esté en una hora y media, todo dependiendo del termostato en el cual esté programado tu refrigerador. Pasando este tiempo vamos a sacarlas y con la ayuda de un cuchillo vamos a marcar lo que serían nuestros cubos. Ya sabes, vamos a hacer primero líneas a lo largo y después a lo ancho y como puedes ver es súper súper fácil. Si tú engrasas los moldes como yo lo hice, al principio será mucho más fácil despegar la gelatina en general del molde y no tendrás problemas. Además que los cubos van a quedar perfectos. Esto lo vamos a hacer con los cinco sabores. Ya que tengamos nuestros cubitos, vamos a ponerlo en un bowl grande que es donde va a quedar ya nuestra ensalada y ahí vamos a poner todos todos los cubitos de los cinco sabores. Ya que tengamos esto vamos a reservarlo, vamos a hacerlo a un lado para empezar a hacer la mezcla de la ensalada que es la parte blanca. En otro bowl vamos a poner lo que serían la media crema, las dos latas, la lata de leche condensada, las dos latas de leche evaporada y lo que sería la vainilla. Yo le agregué una cucharada aproximadamente de vainilla pero eso es totalmente al gusto. También si tú quieres ponerle algún otro saborizante también lo puedes hacer. Vamos a revolver súper súper bien para que se integren todos estos ingredientes y ya que tengamos esta mezcla la vamos a vaciar con mucho cuidado sobre lo que serían nuestras gelatinas. Yo te recomiendo que lo hagas así aparte para que no se puedan, no se dañen lo que serían los cubitos de gelatina. Y después con mucho cuidado vamos a revolver todo esto para que se integren las gelatinas con lo que sería la mezcla de nuestras cremas y leches que hemos hecho. Vamos a taparlo con papel aluminio o si es que el molde que tú estás utilizando tiene tapa, lo vas a tapar y lo vas a meter a refrigerar por lo menos durante una hora. Si lo puedes dejar un poco más de tiempo muchísimo mejor pero con una hora es más que suficiente. Yo a veces lo hago con mucho tiempo de anticipación y desde una noche antes lo dejo adentro del refrigerador para que la mezcla blanca esté súper súper fría y sepa muchísimo mejor este postre. Lo pueden servir obviamente en copitas, en vasitos, si es que te dedicas a vender, lo puedes hacer en vasitos desechables. Estoy segura que a todo el mundo que la pruebe le va a encantar. Si tú puedes notarlo, esta receta en sí es como si fuera la gelatina regular o la gelatina tradicional de mosaico. Lo único que no le estamos echando grenetina o gelatina sin sabor a la parte blanca. La parte blanca va a quedar líquida y esto en sí, eso es lo que le da el toque diferente a esta ensalada ya que tenemos la firmeza de los cubitos de gelatina pero a la vez no es seca o es líquida, un poco cremosita. Realmente queda riquísima. Espero que te animes pronto a hacerla, ya sea para consentir a la familia, para alguna reunión, para alguna fiesta o si decides hacerla para hacer negocio. Espero que te haya servido mucho esta receta, ya sabes que si decides hacerla me puedes enviar la foto a mis redes sociales, te las voy a dejar aquí en pantalla y abajito en la cajita de información. Mi nombre es Lizzy por si aún no me conoces y subo vídeos los días jueves. Te invito a que te suscribas dándole clic ahí abajito en el botón rojo que dice suscribirse y activa las notificaciones dándole clic en la campanita para que el sistema te avise cada que subo un nuevo vídeo. Sabes que me ayudas mucho regalándome un like y compartiendo este vídeo con tus familiares y amigos. Nos vemos a la próxima, cuídate mucho, te envío muchísimos besos y muchas bendiciones. Bye! Chau! 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 Chau!